Capítulo 54. Los nuevos ojos de Itachi. En el costado de una carretera desolada en una de las áreas más aisladas de la Tierra de Fuego, había dos grandes edificios. En el exterior parecían ser nada más que una caverna en la carretera con un edificio separado para sus habitaciones. Se podría decir que lo único inusual de estas construcciones de dos niveles muy en pie era que a su alrededor no había signos de ninguno de los bosques que cubrían la extensión de la Tierra de Fuego, de hecho, apenas había un árbol a la vista. Uno puede ser negligente por creer que esto fue realmente un establecimiento normal, pero como un hombre sabio dijo una vez, la mejor herramienta de un ninja es el engaño. Esta no era una taberna ordinaria, en su interior se encontraban algunos de los peores criminales de toda la nación incendiaria, este era el cuartel general de la sucursal de la Tierra de Fuego de la Oficina de Recompensas del Mercado Negro y el mercenario más alto. Aquí era donde el inframundo giraba cuando las aldeas ocultas rechazaban su solicitud o simplemente querían ahorrar algo de dinero. Fue por esta razón que dos ninjas se acercaban lentamente con el cuerpo fallecido de un monje sobre su hombro. Mira este lugar, ¿qué clase de jodidos idiotas vivirían en un lugar como este? Idan se burló al ver cuán desolada estaba la Tierra en el área. El tipo de idiotas, que saben que es mejor no llamar la atención por sí mismos. Y no quieren clientes. ¿Asustarían a los habituales? Respondió Kakuzu gruñonamente. ¿O podrías ser solo tú? Después de todo, casi todos los que trabajan con este lugar tienen una recompensa, y ambos sabemos cuánto amas una recompensa, se rió Idan en respuesta. No es la recompensa que amo, es el dinero. El dinero es lo único que realmente tiene algún significado en este mundo, todo lo demás es solo para idiotas como tú, Idan, se quejó Kakuzu. Idan obtuvo una gran marca en su frente y balanceó su guadaña con ira hacia su compañero, tratando genuinamente de quitar su cabeza de su cuerpo. Sin embargo, Kakuzu detuvo la hoja con una sola mano y giró alrededor de Idan con un cuna y directamente entre los ojos. Oh, maldita mente genial, primero el insulto ahora a esto, eres un verdadero gilipollas, Kakuzu Idan soltó un suspiro cuando quitó el cuna y... Dices eso, pero primero me atacaste, respondió Kakuzu. Y no respetaste mi religión, hija sin sama, respondió Idan. Cállate, maldito extremista. Kakuzu espetó. La pareja continuó discutiendo hasta que llegaron a la puerta del pub, donde Kakuzu silenció a Idan con un fuerte puño en la cara. Un saludador abrió la puerta para Kakuzu y lentamente retrocedió hacia las sombras. El hombre detrás de un mostrador de aspecto muy deprimente levantó la vista cuando vio que se abría la puerta e inmediatamente sus ojos se abrieron sorprendidos de quién era el que acababa de entrar. No había una oficina de recompensas en todas las naciones elementales que no sabían quién era el inmortal Kakuzu. Ser una de las oficinas principales del mercado negro significaba que el falso barman había pagado a Kakuzu antes por uno de sus muchos asesinatos. Ah, Kakuzu, es un placer verte de nuevo. Y este debe ser tu nuevo compañero, espero que dure más que algunos de los demás, dijo alegremente el hombre. Mientras el hombre detrás del escritorio estaba de buen humor, los demás en la taberna estaban sudando. Siempre existía una gran posibilidad de que el autoproclamado financiero de Akatsuki encontrara a alguno de ellos molesto o que sus recompensas individuales fueran lo suficientemente grandes como para que Kakuzu se interesara en ellas. Todos dejaron escapar un suspiro de alivio cuando vieron el cuerpo de Chiriku. Sin embargo, siempre era una buena señal cuando Kakuzu tenía un cuerpo muerto sobre su hombro, ya que eso significaría que no sería tan probable que los atacara. Tengo una recompensa para que usted pueda cobrarlo, dijo Kakuzu, el tono de su voz todo el asunto. Muy bien, ¿puedo preguntar a quién desea reclamar? El falso camarero preguntó todavía de un humor alegre. Chiriku, el monje del Templo del Fuego. Tenía una recompensa muy considerable en su cabeza respondió Kakuzu sombríamente. Impresionante, fue una de las recompensas más difíciles que tenemos, solo Hiraiya el Sanin, Asuma Sarutobi y Kakashi Ataque tienen recompensas de dificultad y pago equivalentes en la Tierra de Fuego, dijo el hombre cuando comenzó a inspeccionar el cuerpo de Chiriku para asegurarse. De hecho, fue el antiguo monje de los Doce Guardianes. Sí, soy consciente de que ciertas facciones fuera del Tsuchikage en Iwa pagarían una gran cantidad de dinero por los jefes de Kakashi Ataque y el Sabio del Sapo. Sin embargo, infiltrarse en Konoha se suicidaría incluso por nosotros respondió Kakuzu. Habla por ti mismo, no pudieron matarme. Idan declaró con confianza con orgullo. Tal vez no, pero puedo imaginarlos encerrándote hasta que toda la fuerza vital que has ganado al sacrificar personas se haya agotado y morirás al final, dijo Kakuzu. Eso tomaría cientos de años para eso, me escaparía antes de estar cerca de la muerte, se burló Idan. Muy bien, ¿quieres ir a Konoha y cazar a Kakashi Ataque? Kakuzu preguntó con un toque de alegría. Por supuesto que no, se supone que debemos estar cazando Hinchuriki, dijo Idan. Los ojos del barman se ensancharon en este punto. ¿Tu Hinchuriki de caza? ¿Por qué querrías hacer eso? Preguntó sorprendido. No es de su incumbencia, todo lo que necesita saber es por eso que estamos en la Tierra de Fuego, dijo Idan. Estás buscando una oposición muy peligrosa en ese caso, dijo el recaudador de recompensas en voz baja. Kakuzu entrecerró los ojos al hombre que aún inspeccionaba el cuerpo de Chiriku. ¿Qué sabes sobre la Hinchuriki? Ordenó que todos los demás en el bar se encogieran de alguna manera en las sombras, para evitar la ira de un Kakuzu enojado. Por primera vez desde la llegada de Kakuzu Idan, la sonrisa de los recolectores de recompensas se desvaneció. Uh, solo sé lo de los tres Hinchuriki que trabajan como mercenarios aquí en la Tierra de Fuego, dijo débilmente. Entonces dime su ubicación. Kakuzu dijo un toque de urgencia en su voz. No lo sé. Todo lo que sé sobre ellos es lo que me han dado las oficinas de recompensas legales. Sé que a la antigua Tsuna Hinchuriki le gusta trabajar en el lado oeste de la Tierra de Fuego con un kunoichi que se especializa en yotón y el Hinchuriki Nanabi trabaja en las áreas boscosas y principalmente trabaja con la eliminación de bandidos y traficantes de drogas, dijo el hombre. Y el Kyuubi. Kakuzu preguntó aún no satisfecho con la información que recibió. El hombre tragó saliva y miró a su alrededor como si esperara alguna ayuda. No puedo, si descubren que dije algo, estoy muerto, suplico. Oye, Kakuzu, parece que este tipo tiene un deseo de muerte de todos modos. Si no nos dice que estoy seguro de que si no lo matamos, Iruko y Kisame no tendrían ningún problema en buscar la información por sí mismos, se rió Idan. El oficial de recompensas ahora frenéticamente miró a su alrededor asustado por su seguridad. Sabía que Kakuzu lo necesitaba vivo para pagar a la pareja por su recompensa, pero Iruko y Kisame eran bien conocidos por matar a cualquiera que los cruzara. Bien. La Hinchuriki de Kyuubi trabaja exclusivamente con Itachi Uchiha y Hiraiya, el sapo sabio, y solo asumen misiones de clase S en las naciones elementales, dijo. Sigue hablando, ¿qué más sabes? Preguntó Kakuzu. Bueno, como debes saber, Itachi Uchiha es un maestro de Genjutsu, y maneja el Magekyo Sharingan. El sapo sabio Hiraiya, es un maestro en todos los sentidos de la palabra, con habilidad en el Taijutsu y Ninjutsu que no tiene rival, dijo el falso barman. Ya sabemos acerca de esos dos, ¿qué pasa con el mocoso Kyuubi? Idan dijo enojado mostrando su frustración al hombre por no decirles lo que necesitan saber sobre lo más ilusorio de la Hinchuriki. Bueno, la cosa es que nadie sabe acerca de su conjunto completo de habilidades, al menos no en la Tierra de Fuego, y los que sí saben se niegan a hablar. Pero se dice que nunca ha perdido una pelea, de las tres personas de su grupo. Se dice que el Kyuubi Hinchuriki es el más fuerte. Si planes enfrentarte a él, debes tener un deseo de muerte, respondió el hombre. Suena como alguien que sería bueno sacrificar a Hashin-sama. Idan se rió. Idan, quédate tranquilo, si esta información es correcta, entonces puede que Iruko y Kisame no estén preparados para luchar contra los Kyuubi, que necesiten a alguien un poco más duradero para luchar contra él, dijo Kakuzu con severidad. Bueno, eso somos nosotros, no lo somos, somos más duraderos que nadie, sonrió Idan. De hecho lo somos, en cualquier caso, necesitamos transmitir esta información a los demás, le informó Kakuzu a Idan antes de volverse hacia el oficial de recompensas. Necesitamos una habitación, y no debemos ser molestados mientras hablamos con los otros miembros de Akatsuki, agregó, y sin esperar el acuerdo, tomó una llave con un número de habitación y salió de la barra con Idan siguiendo de cerca. Detrás. Templo del fuego. Hombre, no han dejado ni una sola señal de a dónde fueron. Naruto gritó de frustración mientras aterrizaba frente al edificio del templo principal. Un monje que había estado de pie mirando al grupo de ninja que buscaba en el área, finalmente avanzó. Naruto-sama, las dos personas que se fueron con el cuerpo de Chiriku, dijeron que lo llevaban a una oficina de recompensas en algún lugar del norte, dijo haciendo una reverencia. Naruto parecía complacido pero avergonzado al mismo tiempo debido a las payasadas de los monjes. Sin embargo, fue Asuma quien habló primero. ¿Por qué no dijiste algo antes? Lo siento, se supone que no debemos hablar en la presciencia del sabio, dijo. ¿Qué? Preguntó Asuma. Bueno, no es obvio, Asuma, ven a Naruto como la reencarnación del Rikudou Sen-in, los monjes del templo del fuego todavía practican parte del ninjutsu original enseñado por el sabio, teorizó Kakashi. Tiene razón, mientras estaba aquí entrenando con Hiraiya-sensei, la única persona a la que me permitieron hablar fue Chiriku-sensei, que era el monje supremo, lo consideraban la única persona digna de la derecha, sin importar cuánto protestara Naruto suspiró. Antes de volverse hacia el monje que todavía estaba inclinándose tan bajo, su frente tocó el suelo. Gracias por su ayuda, por favor no hay necesidad de inclinarme, dijo Naruto al monje. El monje no habló, se limitó a hacer una reverencia una vez a Naruto y una vez al otro ninja del grupo, y se dirigió a los otros monjes que lo miraron como si acabara de cometer un tabú horrible. Bueno, al menos tenemos una ventaja. Por lo que sé, hay dos oficinas de recompensas en el mercado negro al norte de aquí. Deberíamos dividirnos y revisarlos a los dos, si están allí, deténganlos hasta que llegue el otro grupo Kakashi sugirió. Estoy de acuerdo vino la respuesta de Naruto. ¿Y si no están en ninguna de las oficinas? Akimi preguntó. Luego buscamos pistas en el área y nos reunimos aquí esta noche si no encontramos nada, dijo Kakashi. Está bien entonces, iré con Akimi, y ustedes tres pueden revisar la otra oficina dijo Naruto. Todos murmuraron de acuerdo pronto que los tres estaban fuera, Naruto y Akimi se dirigían al noroeste, mientras que los tres ninjas Konoha se dirigían hacia el oeste. Buena suerte, Naruto, pero en verdad espero que los encontremos, sé que eres más fuerte, más fuerte de lo que nunca lo seré, pero igual te defenderé con todo lo que tengo, pensó Kakashi cuando la pareja de Yoinokuchi abandonó su vista. Konoha. Itachi se sentó en una habitación oscura con la única luz que provenía de una pequeña lámpara que iluminaba el banco donde Higaiya estaba leyendo el último capítulo de su próximo libro. Él puede escribir smooth pero estaba muy orgulloso de su trabajo, siempre asegurándose de mantener su escritura interesante con una buena trama y una cantidad decente de acción, a menudo basada en las misiones que había realizado durante su vida. Cuando Itachi se quedó quieto en la oscuridad, meditando y tratando de extender su chakra para poder ver sin sus ojos, comenzó a darse cuenta de lo doloridos que estaban sus ojos. Espera. Puedo sentir mis ojos otra vez está cerca. Declaró de pie. Higaiya inmediatamente dejó de trabajar. ¿Estás seguro? Preguntó levantándose de su asiento. Positivo, hay un dolor sordo en mis ojos y puedo sentir que mi chakra comienza a fluir hacia ellos, dijo con calma. Bueno, deberíamos hacer esto afuera, podríamos necesitar esta base de nuevo alguna vez, y no querríamos dañar este lugar suspiró Higaiya. Itachi asintió en comprensión. Estoy de acuerdo, aunque es altamente improbable que ocurra algún problema, es mejor estar en el lado seguro. Vamos, también creo que deberíamos hacer esto más lejos de Konoha, no soy exactamente bienvenido aquí. Adicional. Los dos ninjas Shio y Nokuchi recogieron sus pertenencias e hicieron una salida rápida de la cueva. Se alejaron bastante de Konoha para poder estar seguros de que no se podía sentir nada del chakra de Itachi desde el pueblo, ni podían ver si sucedía algo. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que será ahora? Preguntó Higaiya. No está claro, pero puedo suponer que está cerca, puedo sentir que el chakra comienza a acumularse detrás de mis ojos, dijo Itachi tranquilamente mientras se sentaba debajo de un árbol. Higaiya, recordando la advertencia de Tsunade, también tomó asiento a un lado, fuera de la línea de visión de Itachi. Los segundos se convirtieron en minutos y aún no pasó nada. El toadsaje se estaba impacientando, y estaba a punto de decir algo cuando vio que el cuerpo entero de Itachi se tensaba. Está hecho, puedo sentirlo dijo Itachi. Menos de un segundo después, Higaiya sintió un enorme estallido de chakra y las fijaciones de los ojos de Itachi se convirtieron en brillantes llamas blancas puras, lo que provocó que las vendas se evaporaran por completo en un instante, una vez que las vendas desaparecieron, también lo estaban las llamas. Higaiya observó con los ojos bien abiertos mientras Itachi estaba de pie, con los ojos aún cerrados. ¿Cómo te sientes? Preguntó Higaiya. Increíble, respondió Itachi abriendo los ojos para revelar un conjunto de brillantes ojos azules claros con un molinillo de tres palas de color rojo metálico ligeramente más delgado con una curva más prominente que el conjunto en su viejo manjequio Sharingan, pero aún muy parecido a su antiguo Dojutsu. Itachi cerró sus ojos y momentos después hubo una pequeña disminución en el flujo de chakra a los ojos de Itachi cuando su control comenzó a regresar, y los ojos se transformaron de nuevo en algo que se parecía mucho al Sharingan, la principal diferencia era que ahora eran azul celeste en lugar de rojo. Y en lugar de tres Tomoe, él lucía espirales negros en los mismos lugares. Itachi cerró los ojos una vez más y el chakra volvió a caer a niveles normales, cuando los abrió de nuevo, Hiraiya estaba mirando fijamente a los profundos ojos azul marino. Mis niveles de chakra han aumentado significativamente dijo Itachi con sorpresa. Eso no es lo único que ha cambiado dijo Hiraiya, dándole a Itachi un pequeño espejo. Itachi se maravilló de sus nuevos ojos. Son mucho más oscuros que cuando se implantaron, esto debe ser el resultado de que se mezcle con Mian, pensó. Al canalizar el chakra en sus ojos, se maravilló ante el azul brillante que lo saludaba, luego notó los cambios en el Tomoe. Así que realmente ya no es un Sharingan sonrió ante el pensamiento. Se sentía más lejos del resto de su maldito clan y era casi liberador. Una vez más, agregó el chakra a sus ojos y el azul celeste pareció iluminarse de nuevo y casi brillar con el chakra, de manera similar a como brillaría el de Naruto cuando canalizaba el chakra directamente a sus ojos. Las espirales alrededor de su pupila comenzaron a desenrollarse y engrosarse hasta que formaron el molinillo de tres cuchillas y, finalmente, el negro cambió a rojo brillante. ¡Increíble! exclamó aunque su voz era silenciosa. Entonces, probémoslos. Sería una tontería correr a la batalla sin saber qué hacen esos nuevos ojos tuyos en realidad dijo Hiraiya. Itachi asintió. Bueno, primero probemos mi viejo Jutsu, Tsukuyomi. Itachi dijo mirando a Hiraiya directamente a los ojos. Hiraiya se encontró a sí mismo en lo que sólo podría describirse como la nada. Por todas partes que miraba era blanco, sin cielo, ni siquiera tierra. Interesante, si bien es cierto que no elegí nada para que lo vieras, esperaba que fueras transferido a mi mundo interior, la voz de Itachi hizo eco alrededor de Hiraiya. Bueno, mientras estoy aquí, debes experimentar un poco, pero nada doloroso, por favor dijo Hiraiya. Muy bien, ¿qué tal si creo, Konoha? Dijo Itachi materializando al lado del sabio Toad. Apenas terminó de hablar, la pareja se encontró de pie en el centro de Konoha en un día ajetreado, los compradores civiles caminaban sin prestar atención a la pareja. Lo que llamó la atención de Itachi y Hiraiya de inmediato fue el hecho de que el mundo interior de Itachi ya no era oscuro. El cielo rojo y las nupes negras que siempre estuvieron presentes desaparecieron. Este nuevo mundo interior fue por falta de una palabra mejor, perfecto. Cada color estaba allí, Hiraiya incluso podía oler la comida de un restaurante cercano. Esto es imposible. No puedo encontrar un solo defecto en el genjutsu, si no lo supiera mejor, estaría seguro de que estaba en el distrito de mercado de Konoha dijo Hiraiya. Sí, pero ahora puedo entender la razón del gran aumento de chakra, esta versión de Tsukuyomi requiere casi el doble del chakra que el anterior. Sin embargo, puedo ver dónde tendrían sus ventajas, mi viejo Tsukuyomi era poderoso, pero todos sabían que quedaron atrapados en un genjutsu. Ahora puedo atraparlos dentro de mi mundo interno y ni siquiera sabrán que están atrapados dijo Itachi con calma. Itachi dejó caer el genjutsu, devolviéndose tanto a sí mismo como a Hiraiya al mundo real. Eso es bastante el genjutsu, no habrá muchos por ahí que puedan lidiar con eso. Entonces, ¿qué sigue? Preguntó Hiraiya. Eso sería, Amaterasu. Itachi dijo mirando a un árbol cercano. Llamas salieron de los ojos de Itachi. Sin embargo no eran llamas negras. Eran blancos, las mismas llamas blancas que quemaban los vendajes de sus ojos. Las llamas blancas golpearon el árbol, pero todavía no mostraban señales de daño a la planta. ¿Qué demonios? ¿Por qué no quema la planta? Preguntó Hiraiya. No lo sé admitió Itachi. Bueno, esas llamas blancas quemaron tus vendas cuando el dojutsu despertó, tal vez no estás haciendo algo, ¿verdad? Sugirió Hiraiya. Eso es cierto, pero no tuve control de mis ojos cuando se despertó por primera vez, solo pensé en quitarme los vendajes y luego se quemaron, dijo Itachi. Eso es. Hiraiya dijo triunfante. Las llamas solo queman lo que quieres. El árbol no se ha quemado porque no lo ves como una amenaza o en tu camino. Si deseas quemar el árbol, se quemará, explicó. Suena razonable pensó Itachi, y después de enfocarse en quemar el árbol, se quemó en nada casi en ningún momento. Interesante, agrega bastante a tu arsenal. Algo así podría usarse de muchas maneras diferentes, el primero que viene a la mente es una barrera para ayudar a escapar si se descubre en una misión de infiltración. Puedes moverte a través de las llamas, pero tus enemigos no pueden, dijo Hiraiya claramente impresionado. En efecto, eso solo se va, Susanoo. Una figura espectral apareció alrededor de Itachi. Sin embargo, esto era mucho más pequeño y más humano que su anterior Susanoo, mientras que su anterior Susanoo se alzaba sobre él, ahora actuaba más como una capa que rodeaba su cuerpo elevándose no más de un pie por encima de él. También era bastante obvio para Itachi que el alcance de su ataque sería mucho más corto y que la protección definitiva que se otorgaba se reducía significativamente. Es más pequeño y más débil, pero ¿por qué la salida de chakra es la misma? Pensó un poco confundido. Entonces se le ocurrió a Itachi un pensamiento y él comenzó tan fuerte y rápido como pudo. A Hiraiya le había impresionado menos la transformación del último jutsu ocular de Itachi del Sharingan, que todo cambió cuando Itachi se movió. Era como un rayo de luz. La velocidad era igual a la del Raikage. Aunque estaba equipado con las mismas armas que su viejo Susanoo, el rango más pequeño y la disminución de la protección general parecían ser un intercambio parejo. Creo que puedo vivir con esto dijo Itachi, dejando caer el jutsu y dejando escapar un suspiro. Es posible que haya adquirido algunas mejoras en su jutsu anterior, pero lo agotaron de su chakra, estaba claro que no podía usar ese jutsu constantemente. Sin el aumento en sus niveles de chakra, Itachi ya habría estado fuera de chakra, pero tal como estaba, todavía tenía suficiente chakra por unos 5 minutos en su nueva forma de Susanoo. Bueno, es bueno ver que todo sigue funcionando correctamente. Ahora vuelve a la primera etapa del dojutsu para que podamos probar las habilidades estándar de Sharingan, sugirió Hiraiya. Itachi asintió y sus ojos se volvieron hacia atrás, el rojo se desvaneció de la pupila y cambió del molinillo de 3 cuchillas a los 3 espirales que rodeaban la pupila. Bien, primero, probemos tu habilidad para predecir el movimiento de algunos proyectiles dijo Hiraiya rápidamente, creando varios clones de lodo que sacaron un juego de kunai y se movieron para rodear a Itachi. Al igual que el Sharingan, Itachi pudo ver los ataques antes de que llegaran. Después de unos minutos, sin embargo, se dio cuenta de que no era todo lo que podía hacer, mientras esquivaba un kunai que parecía hacer que la hoja se alejara de él en su lugar. Itachi vio venir un ataque y se detuvo en seco en lugar de moverse para evitarlo, el kunai disparó a la derecha hacia Itachi, Sin embargo, antes de golpear el kunai cambió de dirección en el aire y golpeó un árbol. Los ojos de Itachi se agrandaron, se había enfocado en desviar a los kunai y cambió de dirección. El siguiente ataque llegó y esta vez Itachi se centró en detener la hoja. El kunai solo pudo llegar hasta Itachi desde donde Hiraiya lo había tirado antes de detenerse en el aire. No era como la liberación de la gravedad de Naruto, donde podía revertir la gravedad para evitar que los proyectiles golpearan, Itachi había detenido a los kunai en el aire. Hiraiya no atacó mientras observaba a Itachi mirando fijamente a los kunai flotando en el aire a unos pocos pies de distancia de él. Bueno, esto es nuevo, dijo saliendo de la línea de árboles, pero dejando a sus clones donde estaban. Intenta moverlo agregó el sapo sabio que indica el kunai. Itachi asintió sin apartar los ojos del kunai. Una de las espirales en cada uno de los ojos de Itachi comenzó a girar lentamente, y como movida por una mano invisible, la hoja giró en el aire antes de disparar hacia atrás en la dirección en que llegó a uno de los clones de barro de Hiraiya. Impresionante. Veamos qué más puedes hacer dijo Hiraiya antes de lanzar un kunai en el aire frente a Itachi. Fue un proceso lento, al principio Itachi no podía controlar la velocidad. Tardaría años en girar y, cuando lo enviara en línea recta, iría más rápido de lo que podía anticipar, después de unos 10 minutos comenzó a dominar su nueva habilidad, y pronto hizo que los kunai volaran alrededor de cada uno de los cuales era como siempre que estuviera dentro de su línea de visión. Tirar otro ordenó Itachi. Hiraiya hizo lo que le ordenaron. Itachi pudo detener la cuchilla en el aire, pero no pudo mover ambas cuchillas al mismo tiempo que él había esperado. ¿Qué tal si vemos cuántos puedes detener? Imagino que esto tendrá un límite, y sería prudente saber qué es eso, sugirió Hiraiya. Sí, estaba pensando lo mismo dijo Itachi e indicó a Hiraiya que lanzara otro kunai. Él fue capaz de detener la tercera cuchilla, sin embargo, después de eso no pudo detener ninguna otra cosa. Parece que tres es mi límite, suspiró Itachi. Uno para cada espiral en tu ojo, teorizó Hiraiya. Una teoría sólida, me gustaría probar una cosa más. Mantendré dos kunai aún en el aire y desviarme un solo kunai que me lance, quiero saber qué tan rápido puedo cambiar de un objetivo a otro, sugirió Itachi. Buena idea, también deberíamos probar qué tan poderosa es esta habilidad telequinética. Mover kunai y shuriken es una cosa, pero levantar un árbol caído es otra cosa completamente, dijo Hiraiya. Golpeando un árbol grande para que Itachi lo entrenara. Itachi asintió y, después de dejar que el kunai que estaba manipulando cayera al suelo, se giró hacia el árbol que Hiraiya había derribado. Esta tarea resultó mucho más difícil, Itachi había empezado a sudar pero pronto encontró el gran árbol flotando en el aire. Esto está drenando en mi chakra. Cuanto más grande es el objeto, más chakra se necesita, dijo Itachi, dejando caer el tronco en el piso. Bien, ahora vamos a probar qué tan rápido puedes cambiar entre objetivos, dijo Hiraiya. Resultó que Itachi podía cambiar casi instantáneamente. Tan pronto como pudiera mover su ojo al siguiente objetivo, el objetivo de su manipulación telequinética cambiaría. Y con la capacidad del Sharingan de ver las cosas antes de que sucedieran, aún en efecto, resultó ser una combinación muy efectiva. Paremos ahí, tenemos que ir a descansar. Podemos trabajar en esto más tarde. Ahora debemos prepararnos para encontrar a Gaara y Fu y asegurarnos de que estén bien, dijo Hiraiya. En ese caso, creo que necesito descansar un rato, esos jutsu son bastante agotadores para mi chakra, dijo Itachi. Y finalmente dándose cuenta de lo agotado que estaba realmente. Sí, descansa, nos dirigiremos de regreso a la cueva y nos iremos esta noche. La información sobre a dónde se dirigen los demás estará en el escondite principal, pero pareces demasiado agotado para regresar allí sin sufrir el agotamiento del chakra, dijo Hiraiya. Y Tachi asintió y los dos volvieron hacia Konoha, en otra parte. Bueno, este lugar no grita en el mercado negro, dijo Asuma sarcásticamente cuando se acercaron a una gran taberna en medio de lo que sólo podría describirse como el área más varón de la Tierra de Fuego. Hay dos firmas de chakra muy grandes aquí, dijo Tenzo, mirando el edificio al lado de la taberna. ¿Es el Akatsuki? Preguntó Kakashi. Creo que sí, sí, respondió Tenzo. Bien entonces, vamos a saludarnos, dijo Kakashi. Estaba pensando lo mismo, añadió Asuma antes de encender un nuevo cigarrillo. Capítulo final.